Les confirmo que seré yo quien defienda la moción de censura. Desearíamos que la moción se debata lo antes posible para que se puedan disolver las cortes antes del 4 de abril, creo, para que puedan celebrarse las elecciones generales el día 28 de mayo junto con el resto de elecciones que están convocadas en España, las autonómicas y las municipales. Nosotros lo que queremos es retratar al Gobierno. Nosotros estamos aquí para defender lo que queremos. No estamos en el cálculo político. No estamos pensando si nuestras decisiones o la defensa de nuestros principios nos van a dar o quitar más votos. Que entendemos que otros puedan verlo como un error táctico. Y digo también que nosotros cometeremos errores tácticos en el futuro y que los hemos cometido en el pasado, pero que no nos verán traicionando nuestros principios. Creemos que el Partido Popular todavía puede reflexionar y apoyar esta moción. Hasta ahora nuestras manos tendidas han sido respondidas con desprecio. Incluso hemos escuchado a la portavoz del Partido Popular decir claramente en un titular, entrecomillado, que está más cerca del Partido Socialista que de Vox. Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano porque sabemos que hay muchos españoles que quieren una alternativa.